Es un trabajo ilegal, directamente es ilegal, no tiene, escuchame, nosotros tenemos, suponete, tenés que pagar desinfección, tenés que pagar una técnica, tenés que hacer los controles vinculares correspondientes, tenés que tener un seguro para pasajeros y para el chofer, tenés que tener el carnet profesional. Uber viene y se instala con un auto, 2014, perdón, 2004, y sale a trabajar, en 2005 y sale a trabajar. Nosotros ahora estamos en una entrega de autos cero kilómetros, que la gente se está pagando para tener un vehículo cero kilómetros, para dar un buen servicio, y van a venir estas empresas, que son piratas, y se bajan en San Juan y no pagan nada. Y todo lo que recaudan se lo llevan afuera del país, porque si por lo menos fueran ellos y lo producieran o hicieran inversión en el país, está todo bien, bueno, veamos cómo lo podemos solucionar. Son todos, es ilegal. Es como si vos tenés tu casa propia, tenés el fondo, y mañana te levantás y tenés dos vecinos viviendo en el fondo de tu casa. Quiere decir que cualquier, cualquier, cualquier plataforma, cualquier persona puede hacer lo que se les canta a la gana, sin respetar las leyes. Está bien, nosotros tenemos, estamos tratando con la parte de los, digamos, de los empresariales, con el gobierno, tratando de hacer la registración laboral, tratando de hacer la registración laboral. Esto a nosotros los perjudica un montón, porque la gente directamente mañana te dice, mirá, yo dejo, ya no quiero más alquilar la licencia, no quiero más alquilar el auto, me voy a poner a trabajar en mi auto, y te seré a trabajar en un Citroën. ¿Vos te dejarías a tu mujer, a tu hijo, sobre un auto que no está habilitado? Buenas tardes, las noticias del ámbito deportivo, por eso tenemos acá al especialista Santiago Clérico, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Estás bien, Lucas? Y voy a decir buen día, pasa que yo como todavía no almuerzo, para mí todavía es la mañana. Claro, todavía, sí, bueno, pero ya estamos más ahí. Pero no, ¿ya hasta ahora? Ya la gente está almorzando, al otro lado ya almorzó. La gente está almorzando, claro. Sí.